¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezco pero no lo quiero. Por eso me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti. ¡Dancen ahora! 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 ¡Dancen ahora!